Informarles que esta semana enviaremos 300 mil dosis de vacunas a Honduras y Bolivia, que son las segundas dosis, y más adelante lo haremos Jamaica, Paraguay, Belice y Nicaragua. La siguiente. Por último, tenemos el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Es nuestro principal foro de cooperación bilateral para establecer una agenda común y avanzar prioridades mutuas en materia económica. Esto va a ser el día jueves. Uno de los contenidos principales, hay varios que tienen que ver con inversión en el sur de México y en Centroamérica, pero también vamos a tratar temas vinculados con el asunto que hoy nos ocupa. Vamos a tener mayor coordinación entre industrias críticas para mitigar la disrupción en las cadenas de producción que vivimos en 2020. Esto no nos puede volver a pasar. En pocas palabras, tenemos que producirlo dentro de la esfera de México, Estados Unidos y Canadá.